hola cómo están todos estamos de regreso nuevo vídeo nuevo proyecto más bien es el mismo proyecto pero bueno el punto de que este azulejo ya está listo ya está terminado y lo que vamos a hacer ahora vamos a poner sealer para que el sealer si miran cómo se mira esa área para que se mire húmedo y se mire bonito no se mire opaco como este lo que le estoy poniendo ahorita es agua porque lo voy a limpiar voy a limpiar completamente todo 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 incluyendo el piso se fijan cómo está mojado porque le habíamos echado lo que conoce mucha gente como boquilla o grau el que va en el medio de los azulejos este es un azulejo de 12 x 23 3 cuartos o sea por 24 casi lo vamos a limpiar con pura agua y con esponjas usen estas esponjas que están aquí una de lado y otra del lado y esa y hay que darle el cambio de agua cada cierto una dos tres veces cambio de agua dejar que seque y vamos a tirar sealer para que se mantenga así y se mire mojadito se mire bonito se fijan la diferencia porque allí no tiene agua entonces el punto que cuando pongan el sealer se va a mirar así como esto no sale la escalera no sale la lista bueno este es el material que vamos a usar nuevamente es para concreto, bloques y tile entonces procuren que el bote esté limpio lo echan ahí para esa leche y lo vamos a poner bueno ya me la robaron con una esponja traten de solamente, no la llenen todo traten solamente la punta solamente esa parte y lo empiezan a aplicar para que quede bonito y sellado aquí como en esta ocasión ya le empecé a dar ahí se fijan como quedó acá no tiene se fijan la diferencia ahí en la esquina entonces lo que va a pasar que al momento de aplicarlo va a quedar así como blanquito como lechita pero no va a pasar absolutamente nada porque ya cuando esté seco totalmente se va a ver transparente y pues básicamente protege el tile o el azulejo y especialmente el grout siempre se mira húmedo se mira bonito de esa manera vamos a poner el material entonces este material yo lo compré en Home Depot sería bueno que Home Depot mandara aunque sea unas tarjetitas de gratis pero no quiere el güey todavía vamos a poner ese material me costó fíjate que lo compré en otro Home Depot no sé qué pasó y es el mismo sino que había usado anteriormente otro pero fui a otro Home Depot y no sé por qué me lo vendieron caro me costó casi 50 y es el mismo no sé qué sucedió no sé cuál es la diferencia pero bueno este material ya lo había usado anteriormente y vamos a empezar a poner el material traten de ponerlo siempre uniforme se van a empezar por arriba por arriba no un pedazo aquí otro pedazo por allá todo uniforme para que les vaya quedando bien y cuidado con las choreadas las choreadas las choreadas sí porque si se seca se les van a quedar las marcas sí tengan mucho cuidado con eso aquí Home Depot le voy a dar vuelta porque no se mucha con nada no quiere mocharse absolutamente con nada ni con una herramienta ni con una esponja aunque sea de dos dólares no se quiere mochar con nada Home Depot dice que todavía no este es el que vamos a poner después va a ir ahí después voy a hacer el otro video para poner ese entonces enhorabuens y antes de que pregunten cuantas veces hay que darle en mi consejo dos veces dejamos a que seque ya que lo habíamos aplicado dejamos que seque unas 6 horas pero normalmente como aquí no hay ventilación le dejo secar todo el día al día siguiente lo vuelvo a poner para que quede bien pero dos veces con eso es suficiente dos veces basta y sobra solamente recuerden que las chorreadas hay que tener mucho cuidado con las chorreadas y siempre uniforme como vayan avanzando vayan lo mismo o lo que pueden hacer es terminar una pared hasta abajo y volver a empezar otra pared también lo pueden hacer de esa manera pero el punto es de trabajar ordenadamente ese es el consejo que les doy ordenadamente que trabajar bueno bueno ya como terminamos entonces hay que dejar secar así cuando lo pongan cuando lo pongan aquí en el metal límpienlo rápido hacer un tipo triángulo y eso es todo lo que necesita hacer limpien el metal eso es todo lo que tienen que hacer no más limpiando el metal eso es todo ya está listo vamos a esperar a que seque y como siempre hay que limpiar todos nuestros utensilios de trabajo porque recuerden que son necesarios ok y el poco material que sobró devolverlo al contenedor que onda como están todos aquí estamos de nuevo así quedó con el sealer se fijan completamente con el sealer queda bonito 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 queda siempre como mojadito si completamente quedó así así queda con el sealer siempre queda como húmedo la textura que se siente queda perfecta ahora lo que vamos a hacer ahorita vamos a poner a conectar todo lo que viene siendo para los showerheads es lo que vamos a hacer